Hola niños y niñas del segundo A y del segundo B, les quiero dar la bienvenida a la actividad de esta semana. Esta semana vamos a realizar una actividad de ciencias sociales, tiene relación con los elementos del paisaje y zonas naturales de Chile. Para esta actividad vamos a trabajar en el libro de sociedad y en tu cuaderno de sociedad, así que son los materiales de esta semana. Así que comenzamos. Los elementos del paisaje y zonas naturales. El objetivo de esta actividad es clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación zona norte, centro y sur del país. Pero primero vamos a partir caracterizando los elementos que tiene un paisaje. Así que comenzamos. Comenzamos a trabajar en la página número 36. Vamos a destacar el título. Tema número 3, paisajes de Chile. Lo que vamos a reconocer en esta actividad es reconocer los elementos del paisaje. Así que destacamos su título y la primera actividad nos dice lo siguiente. Completa los espacios, completa los espacios con las siguientes palabras, según corresponda. Observamos una imagen de la naturaleza y tenemos que reconocer tres elementos. La montaña, el río y el puente. En primer lugar, la montaña, ¿dónde puede ir? Perfecto. Voy a colocarlo acá, voy a unir y usted lo escribe con letra ligada. Montaña, bien. Otro elemento es el río. ¿Dónde podrá ir? Bien, río. Y un tercer elemento para cruzar de un extremo a otro sería un puente. Bien, perfecto. Pero recordemos que los elementos del paisaje pueden ser naturales, como la montaña o el río, o también pueden ser hechos por el hombre, como en esta oportunidad sería el puente. Así que vamos a destacar lo siguiente. Coloca atención. Continuamos. Vamos a observar la siguiente ilustración, así que coloca atención. La siguiente ilustración nos muestra diferentes elementos que son tanto creados por el hombre o que son de la naturaleza. Así que observemos detalladamente. Podemos y vamos a ir destacando, ¿ya? Río, montaña, volcán, lago, valle, archipiélago, isla, costa, son elementos de la naturaleza. En cambio, tenemos acá, voy a colocarlo de color verde, industrias, ciudad y carretera, podemos decir que son elementos construidos por el hombre. Estos son algunos elementos, ¿ya? Así que observa bien. Y la siguiente actividad tiene relación con utilizar tu cuaderno de sociedad y unos recortables. Así que coloca atención. La actividad que debes realizar es la siguiente. Vas a utilizar los recortables de la página 215 hasta la 221 para conocer estos elementos que vimos anteriormente y otros elementos del paisaje. Vas a colocar como título en tu cuaderno de sociedad y los vas a pegar para que los puedas destacar y leer y reconocer algunos. Así que esa es la actividad. ¡Vamos! Ahora vas a abrir tu libro de sociedad en la página número 37. Vamos a observar la siguiente fotografía que nos muestra algunos elementos del paisaje que son tanto naturales y otros construidos como por el hombre. Por ejemplo, cordillera y laguna son elementos naturales y la ciudad es un elemento hecho por el hombre. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que tantos elementos naturales como elementos hechos por el ser humano están conviviendo en un mismo lugar. ¿Los pueden identificar? Bien, pero otro factor importante para los paisajes es algo que nosotros estamos muy, pero muy preocupados todos los días, que es el clima. Ya que comprende las temperaturas y precipitaciones durante un largo periodo. En Chile existen distintos tipos de clima. Debido a que Chile es un país largo y angosto, podemos observar que desde el extremo norte hasta el extremo sur austral, existe una diversidad de climas. Y los que podemos identificar son principalmente tres climas en Chile. El primer clima es el clima desértico. Es aquel que tiene altas temperaturas en el día y escasez de lluvias. ¿Ya? Otro clima es el clima templado, que se caracteriza por veranos con altas temperaturas y escasa lluvia y en inviernos con bajas temperaturas y muy lluviosos. Y el clima polar es el último clima, que se caracteriza por tener bajas temperaturas durante todo el año. No llueve, pero nieva. También presenta fuertes vientos. ¿Ya? Esto lo vamos a seguir viendo más adelante, así que solo te lo estaba mencionando. Así que continuamos trabajando y destacando en tu libro. Ahora te voy a mostrar un video que recorreremos Chile solo en seis minutos. Así que viajaremos del extremo norte hasta el sur austral. Así que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 común queda dividido en cinco zonas naturales, ¿ya? Así que vamos a reconocer que Chile se divide en cinco zonas naturales. Vamos a partir con la zona norte, que se extiende desde el límite de la zona norte de Chile hasta el río Aconcagua, y esta zona norte se divide en dos, en norte grande y en norte Tico. Luego viajamos hacia la zona insular. En la zona insular corresponde aquí el territorio de la isla que posee Chile, la isla de Pascua y el artipiélago de Juan Fernández, y otras islas, ¿ya? Insular viene de islas. Bien, otra zona central se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Bio Bio, cerca de la ciudad de Concepción. Luego avanzamos hacia la zona sur, que se extiende desde el río Bio Bio hasta el canal de Chacao, en el artipiélago de Chiloé. A lo mejor tú ya conoces estos lugares. Y otra zona es la zona austral. Se extiende desde el canal de Chacao hasta el extremo sur de Chile, y se considera el territorio chileno antártico. Recuerda que las zonas naturales de Chile las dividimos en cuántas partes? Zona norte, zona insular, zona central, zona sur y zona austral. En cinco, debido a las características que tienen en común en sus elementos del paisaje. Por eso que las agrupamos en cinco zonas naturales. ¿Te quedó muy claro? Bien, perfecto. Luego, más adelante, en las próximas clases, vamos a ir recorriendo cada zona e identificando las características y el tipo de clima que tiene. Te voy a explicar el ejercito. Lo tienes que realizar tú. Así que vamos a ir leyendo de manera conjunta y luego tú realiza las actividades. Uno, escribe los elementos del paisaje de la siguiente fotografía y luego responde. Recuerda que tienes que identificar tres elementos del paisaje. En la pregunta A dice, ¿a qué tipo de elementos del paisaje corresponden? ¿Será un elemento natural de la naturaleza o un hecho por el ser humano, es decir, construido por el ser humano? Dos, esta actividad va a sufrir una pequeña modificación porque la tienes que hacer con algún integrante de tu casa. Así que le puedes pedir ayuda a tu mamá, a tu papá o algún hermano. Vas a identificar los mapas de la página 32 y 38 y vas a indicar en qué región y zona natural habitan. ¿Ya? Yo vivo en la región tarantantán completa que se ubica en la zona natural. Identifica lo que acabamos de hacer. Y la número 3 dice, según lo trabajado en las páginas anteriores, ¿qué clima crees que tiene la región en que vives? Puedes preguntarle a algún adulto que te oriente y te ayude. Y esa ha sido la actividad de esta semana. Así que terminamos hasta la página 39. Acá encuentras el solucionario de las páginas 36 y 37. Puedes comprobar tus respuestas o aclarar alguna duda. Acá encuentras el solucionario de la página 38 y 39. Puedes revisar tus respuestas o aclarar una duda. Y también me voy a despedir de las actividades que realizamos esta semana en sociedad. Así que les deseo una muy buena semana y que estén muy bien juntas tus familias. Así que saludos y un abrazo virtual y que se cuiden. Chao niños y niñas del segundo A y del segundo B. Nos vemos la próxima semana.